En la semana pasada hubo un fallo contra el Pato Cabrera, lo sentenciaron dos años de prisión. ¿Qué reflexión te merece esta situación después de haber sido pareja de él? Mira, siempre lo aclaré, nunca tuve problema en responder la verdad, nunca me interioricé en el asunto. Yo tuve otro tipo de relación con Ángel, estuvimos dos años, prácticamente nos vimos muy pocas veces porque era a la distancia, él tiene casa en Houston, en Estados Unidos, y en Córdoba. Así que nos veíamos muy esporádicamente y fue una relación de cariño, de respeto. Por eso la verdad que me impactó, me dolió, porque, qué sé yo, tanto por él como por las supuestas damnificadas. Si para la justicia ese es el fallo que corresponde, bueno, bienvenido sea por el bien de él seguramente y por el bien de estas mujeres. Pero nunca me interioricé con el tema porque pasaron muchos años y la verdad que no, no. Pero en cuanto a mi relación no tengo nada que decir. O sea, fue una... De hecho... Perdóname, fue para vos todo lo que se... Todas las acusaciones que le formularon respondían a una personalidad que desconocías, que no era la que vos estabas habituada de ver todos los días. Claro, totalmente. Además, si me hubiese sucedido eso, lo primero que hago es alejarme. O sea, no... ¿Y denunciarlo? No, no, no. Y calculo que si uno recibe golpes, lo primero que debe hacer es... La primera reacción es denunciar. Hay mujeres que no lo hacen, se lo guardan, les da temor o pasa el tiempo y recién ahí reaccionan. O sea, hay que ponerse en la piel de cada mujer. Pero no te puedo responder por ellas. Yo te digo que en mi caso Ángel siempre es un tipo muy respetuoso, cariñoso, un niño cariñoso. O sea, no tengo otra... No se me ocurre otra descripción. Por eso te digo que, a ver, peleábamos como cualquier pareja, obviamente, pero nos hemos visto poco, además. Pasaron dos años, pero nos vimos pocas veces. Después, obviamente, por un tema de distancia y todo, bueno, nos alejamos, él siguió con su vida, y le terminamos muy bien, gracias a Dios. ¡Suscríbete al canal!